Un 21 de marzo de 1994, Gonzalo Sánchez de Lozada firmaba la ley de capitalización. Cuatro empresas estratégicas fueron capitalizadas. Empresa Nacional de Energía, ENDE, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Entel, Lloyd Aéreo Boliviano, LAV, Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado, ENFE, Yacimientos a Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, mientras que la Corporación Minera de Bolivia, Comibol, y la empresa metalúrgica Binto, fueron privatizadas, ocasionando un daño económico equivalente a los 22 mil millones de dólares actuales. Efectivamente también algunos autores materiales intelectuales están, como Alfonso Revolio, etc., están en el exterior, pero otros que han participado activamente también, hoy día están caminándose libremente por la Plaza Murillo. En enero, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la resolución del informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización, que, entre otros puntos, recomienda enviar los documentos investigados al Ministerio Público, a la Procuraduría General del Estado, a la Contraloría General del Estado y al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional para su conocimiento y consideración en el marco de sus atribuciones. A decir del presidente de diputados, Víctor Borda, informó que la siguiente semana se aprobarán los pliegos acusatorios. Con la enajenación de más de 130 empresas nacionales, nosotros entendemos que en el transcurso de las subsiguientes semanas se van a aprobar pliegos acusatorios para que sean remitidos ante el Ministerio Público de las instancias pertinentes, para que, obviamente, estos individuos que hoy día están andando felices en la calle, volviéndose magnates, millonarios por la pobreza y la enajenación de nuestras empresas, puedan asumir su responsabilidad de índole penal y de índole civil. En este proceso de capitalización y privatización participaron los gobiernos de Víctor Paz Estensuoro, Jaime Paz Amora, Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer Suárez, nuevamente Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa.